de este hecho suscitado en Roatán, en Islas de la Bahía, donde dos personas fueron heridas por sujetos fuertemente armados cuando viajaban en un busito que fue tiroteado en el sector de Roatán. Ya tenemos los nombres y la fotografía de estas personas. Se trata exactamente de Gerson Ocampos y Elba Marcela Flores. Ellas fueron o ellos fueron las personas que resultaron heridas en este hecho que se dio en Coxsend Hall, cerca del hospital de Roatán, donde resultaron heridas por arma de fuego. Esta mujer de nombre Elba Marcela y Gerson Ocampos, que fueron trasladados a una clínica privada para recibir atención médica. Pero continuamos con las noticias y ahora nos vamos...